Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a la tercera de este jueves, día 13 de junio de 2024. Hoy tenemos que hablar necesariamente de la polémica que abrió el propio presidente del gobierno ayer a propósito de los jueces. Los jueces están en el centro de toda la polémica política por varios motivos, pero el último, el más reciente, el que hoy tiene yo creo que interés informativo sobresaliente, es por el ultimátum que el presidente le planteó al Partido Popular, diciendo si antes de final de mes ustedes no se vienen a renovar el órgano de gobierno de los jueces, nosotros cambiaremos la ley para que se pueda renovar el órgano de gobierno de los jueces. Hoy ha insistido, porque hace unos minutos el presidente del gobierno ha comparecido entre los medios de comunicación, le han preguntado sobre las cuestiones de actualidad, naturalmente por esta, y ha vuelto a decir algo que dijo ayer, escúchenlo. El gobierno de coalición, sustanteado por el Partido Socialista y por el Partido de Sumar, propondremos al Congreso de los Diputados una modificación para desbloquear esta inaceptable situación. En definitiva, lo que queremos es liberar al Consejo General del Poder Judicial del secuestro político, en el que lleva sumido como consecuencia del bloqueo del Partido Popular. Y a partir de ahí, nosotros evidentemente nos estamos inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa durante estos más de 2.000 días. Entre ellas, por ejemplo, la del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí nada tiene que ver el gobierno. Ya le digo, lo que queremos es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que está haciendo el Partido Popular con su secuestro político. Bueno, es interesante escuchar esto, por eso he querido empezar por aquí el programa. Primero, porque es lo más reciente. Y en segundo lugar, porque el presidente del gobierno, como acaban de escuchar, insiste en una idea que ayer ya deslizó en la entrevista que le hicieron en Televisión Española, diciendo que la fórmula que están planeando es, de alguna manera, la que sugirió el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, el señor Aguilarte. Pero es que el señor Aguilarte, cuando ayer escuchó al presidente del gobierno no es decir que uno de los objetivos que se va a marcar el gobierno con esa reforma es desposeer al Consejo General del Poder Judicial de la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, se ha llevado las manos a la cabeza el propio Aguilarte. Hoy hemos sabido que ha vuelto a elaborar su propuesta y en esa propuesta lo que se dice de manera explícita, no de manera sugerida, es que sería un disparate que los nombramientos de los jueces no los hiciera el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que ayer insinuó el presidente del gobierno, que quería hacer el gobierno si el Partido Popular no se venía a sentarse a negociar. Por lo tanto, me sorprende mucho que hoy, hace muy pocos minutos, el señor Sánchez insista en una idea que ha sido desmentida por el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial unas horas antes. Y para que vean ustedes en qué términos ha sido desmentido, que nos lo cuente Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha remitido al Parlamento una versión actualizada de su propuesta para designar a los vocales del CGPJ y elegir a los magistrados del Tribunal Supremo. En relación a las manifestaciones realizadas ayer por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hurtar al CGPJ la facultad de nombrar a los magistrados del Supremo, Guilarte le da la bienvenida al círculo de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad, pero le advierte al mismo tiempo de que los nombramientos deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentado en el artículo 122.2 de la Constitución. Añade, Guilarte, que no es ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del gobierno sea directamente o se enmascare a través de organismos o comisión interpuesta. Por último, Guilarte apunta que no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas y ante las dudas que puedan suscitar las palabras del presidente dice que es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo. En estos términos se está planteando, digamos, la controversia de las últimas horas. El señor Guilarte, diciendo, como nos explica Miguel Ángel Pérez, que no se puede ir en contra de lo que dice la Constitución, el artículo 122.2, que establece que los nombramientos de los jueces del Supremo tienen que ser producidos, tienen que ser provocados por el propio Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, no puede el señor Sánchez decir que va a hacer una reforma constitucional siguiendo las pautas del señor Guilarte, cuando el señor Guilarte es el primero que le dice por ese camino va usted mal, señor presidente del Gobierno. Esta es la cuestión que a mí más me llama la atención en el día de hoy, y no solo a mí, naturalmente, porque ¿qué es lo que ha hecho el jefe de la oposición, Alberto Núñez Fijo? Pues escuchar al señor Guilarte, poner en contradicción la opinión del señor Guilarte con la opinión del señor Sánchez y llegar a una conclusión. Una vez más, el señor Sánchez, dice Núñez Fijo, miente. Ha mentido, atribuyéndole una propuesta al presidente José Ojalá del Poder Judicial que el propio presidente ha desmentido, ha mentido, haciendo una propuesta que el Partido Popular desconoce en su totalidad y ha mentido también al comisario de justicia de la Unión Europea porque nunca la propuesta del presidente ha sido comentada en la mesa de conversaciones presidida por el comisario de justicia. Y una vez dicho esto, es decir, una vez que ha quedado claro que el Partido Popular no se fía del presidente del gobierno, lo que ha hecho el señor Núñez Fijo es decirle a todos los ciudadanos mire, si el Partido Popular se tiene que sentar a negociar con el Partido Socialista lo hará con un intermediario, el de la Comisión Europea, y para recoger la negociación en el punto en el que la habían dejado el señor Bolaños y el señor González Pons. Retomamos el punto de negociación, si el gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha. Todo lo que el presidente ha dicho ayer no se comentó nunca. Por lo tanto, para nosotros no existe. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y estoy convencido a la Comisión Europea en contra. Por lo tanto no sabemos en este momento si se va a producir o no se va a producir un encuentro entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo que sí que sabemos es que si ese encuentro se produce tendrá que ser con la mediación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora Eurova. Insisto, no me consta que el Partido Socialista vaya a aceptar los términos de esa negociación. No me consta. Desde luego son pesimistas en el Partido Socialista a propósito de que esto pueda llevar a algún puerto. Y este es el ambiente que se respiraba hoy en el partido gobernante y es el que nos cuenta Rubén Fernández. En el PSOE son pesimistas y culpa al Partido Popular. Mientras que dependa de Feijóo y Tellado no volverá a la normalidad. A la justicia de nuestro país sentencian en Ferraz que piden a Génova levantar el veto a la renovación. El ultimátum que dio Sánchez tiene fecha límite a finales de este mes y la idea es retomar el casi acuerdo con Pablo Casado que al final se truncó. Aunque reconocen que es complicado. María Jesús Montero, vicepresidenta primera. Hay que preguntarle al Partido Popular. El Partido Socialista siempre estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo y tuvo ya propuestas muy cerradas que luego no se votaron. Mañana se reincorpora el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha estado de baja por una operación de apendicitis. Mantiene que está abierto a una reunión la próxima semana con el Partido Popular. Sería en Bruselas, pero en esta ocasión con la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, como mediadora. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos sale para el futuro inmediato. Hay dos miembros del gobierno que son jueces y que la verdad es que en este momento concreto, en el momento procesal en el que nos encontramos, a lo mejor podrían contribuir de alguna manera a que este asunto se desbloqueara. Me refiero al ministro Marlaska y a la ministra Robles. Uno es ministro del Interior, como saben, y la otra es ministra de Defensa. Los dos, los dos han sido miembros del Consejo General del Poder Judicial y por lo tanto yo creo que ellos deberían saber de qué hablan. Ahora, escuchando las declaraciones que hoy han protagonizado, tengo muy claro que me parece a mí, es una opinión personal, está prevaleciendo más el interés de partido que, digamos, su experiencia judicial acumulada durante tanto tiempo. Marlaska sigue insistiendo en que la reforma que va a hacer el gobierno va a ser plenamente constitucional, cosa que por otra parte va de suyo, porque yo no me imagino un miembro de este gobierno diciendo que van a patrocinar una reforma inconstitucional. El problema es que el propio Aguilarte y todos los jueces que se han manifestado hasta ahora, entre otros, los jueces de la APM, que ayer emitieron una nota, dijeron que lo que pretende hacer el presidente del gobierno era un asalto constitucional, lo dicen los jueces. No lo digo yo. Por eso sorprende mucho que el señor Marlaska, que está medio camino entre el político y el juez, opte mucho más por el político que por el juez. Se tomarán las medidas que se entiendan oportunas en ese sentido para garantizar esa renovación siempre con respecto a los principios y a los valores constitucionales, con lo cual eso es algo evidente. Y si se tienen que asumir modificaciones de competencias del Consejo General del Poder Judicial, pues se estudiarán, se analizarán y se valorarán. Bueno, decir esto y decir nada es prácticamente lo mismo. Puedo repetir, no deja de salir de una especie de acuñaciones genéricas que no nos aportan ninguna luz. Hombre, un poquito más valiente ha sido Margarita Robles. No porque me guste lo que ha dicho, sino porque por lo menos ha señalado una solución concreta. ¿Qué queremos que esto se resuelva? Pues la única manera de resolver esto es conseguir que todavía empeore mucho más. ¿Cómo? Provocando la dimisión en bloque de todos los vocales del Consejo. Yo lo que he pedido varias veces y lo vuelvo a pedir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial es que hagan lo que hizo el presidente Carlos Lesmes, que dimitan. No se puede reunirse como se reúnen ellos dando lecciones de deterioro institucional cuando ellos son los primeros que están contribuyendo a un deterioro institucional y constitucional clarísimo. Bueno, no tengo tiempo para preguntarle a la señora Robles en qué situación nos quedaríamos y de repente todos emitieran y por lo tanto ya ese vacío institucional se produjera en términos literales. Una cosa es que tengamos un Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace dos mil días, lo cual es una anomalía que a mí no me gusta, y otra cosa es que no tengamos Consejo General del Poder Judicial. No es lo mismo. No es lo mismo, me parece a mí, pero bueno, insisto, no creo que en este momento sea el momento de abrir ese debate. Lo que sí que es verdad, políticamente hablando, es que el partido gobernante, el Partido Socialista está muy presionado también por sus socios. Sus socios son los que más le están insistiendo para que dé un golpe en la mesa y para que acabe con esta situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial. No hay día en el que no se manifiesten y hoy no es una excepción. Escuchen, para empezar, al portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo de Rejón. Nosotros creemos que ya no se puede perder más tiempo y que lo que hay que hacer es modificar por ley la composición del gobierno de los jueces. ¿Para qué? Para asegurar que la derecha en este país aprenda a perder bien y aprenda que cuando las urnas no le dan la razón, las instituciones no las puede secuestrar hasta que se la vuelvan a dar. Y escuchen ahora al portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Bueno, como saben, una de nuestras propuestas hace ya semanas y de hecho de ayer mismo fue votar aquí los locales del Consejo General del Poder Judicial y saltar el veto del Partido Popular, que ya dura demasiado. Es algo que se puede hacer mañana, que el PSOE le pueda plantear mañana mismo. No acabo de entender mucho que se le dé 15 días aún después de cinco años al Partido Popular. Bueno, como ven ustedes, aquí la presión es fuerte por parte de algunos de los socios, todos los socios, menos el PNV. El PNV está en una actitud un tanto distinta porque hay ya el portavoz del PNV diciendo, bueno, que ojo con esto de cambiar las normas del Consejo General del Poder Judicial porque luego llega otro gobierno y las cambia y eso tampoco garantiza nada. Pero hablando de jueces y cambiando un poco el tercio, hay otra noticia que hoy me parece especialmente relevante. La publican varios medios de comunicación y es que la fiscal de Madrid ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, le ordenó por imperativo difundir los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que ella actuó siguiendo una orden concreta e imperativa de su superior jerárquico, Ángeles Hernández. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado ante el magistrado que recibió la orden directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de difundir la nota aclaratoria sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal sobre el caso de un presunto fraude fiscal. Con todo esto, el novio de Isabel Díaz Ayuso se ha querellado contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la selección de delitos económicos de esta Comunidad, Julián Salto Torres. Pero las primeras diligencias acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apuntan cada vez más al propio García Ortiz, por lo que cabe la posibilidad de que la causa acabe en el Supremo para que investigue a García Ortiz, quien goza de aforamiento ante el mismo. Bueno, lo que está claro es que el señor García Ortiz le está cogiendo bastante afición a esto de dar órdenes por escrito a sus subordinados. Le dio la orden por escrito a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también le quiere ordenar a los fiscales del Prusés que se manifiesten favorables a la aplicación de la ley de amnistía. Es una polémica que ya viene, digamos, acompañándonos durante los últimos días. Saben ustedes que los fiscales del Prusés consideran que la ley de amnistía es inaplicable en algunos supuestos, por ejemplo, en el supuesto del señor Busdemont y, por tanto, están en la idea de pedir o de comunicarle al juez su opinión y es que es inaplicable la ley, algo que choca con los deseos del señor García Ortiz. Parece que en este caso concreto actúa, digamos, como la voz de su amo y su amo es el gobierno. De tal manera que el señor García Ortiz ya tiene previsto convocar, probablemente el martes de la semana que viene, según las filtraciones que han llegado hasta mis oídos, la Junta de Fiscales de Sala, que es el órgano, digamos, de la carrera fiscal, el máximo órgano de la carrera fiscal, que tiene un valor consultivo. Ahí se dirimen las discrepancias. Ahí de lo que se trata es de ver si los generales de la carrera, el generalato de la carrera fiscal, le da la razón al señor García Ortiz o se la da a los fiscales del Prusés. Pero independientemente de cuál sea el criterio mayoritario, luego el fiscal general del estado tiene la capacidad de tomar la decisión que a él le parezca más razonable y más oportuna. Y desde ese punto de vista ya hay alguna información que desliza la idea de que está preparando la sustitución de los fiscales del Prusés porque él tiene muy claro que independientemente de lo que pase el martes, él va a seguir adelante con los faroles y va a decir que esa ley hay que aplicarla. En todos los casos digan los fiscales del Prusés lo que digan. Y desde luego esta es la posición del Gobierno. Ayer escuchábamos al señor Sánchez decir que lo que tienen que hacer los jueces y los fiscales es sencillamente aplicar una ley tal y como ha salido del Parlamento. Y hoy María Jesús Montero, que es la vicepresidenta primera del Gobierno, ha dicho exactamente lo mismo. No tengo dudas de que los tribunales, el sistema judicial, incluidos los fiscales, tienen que aplicar lo que la voluntad del legislador, tal como las reglas de juego de la democracia se reparten, ha establecido en una ley de amnistía que, por supuesto, los juristas tienen que analizar con detalle cuál es su alcance, cuál es su dimensión, cuál es su contenido, pero que tienen que aplicarla en los justos términos en los que el Congreso de los Diputados sacó la ley. Bueno, ustedes ya saben que todo este esfuerzo que está haciendo el Gobierno, con la complicidad en este caso el Fiscal General del Estado, tiene un objetivo claro y es favorecer los intereses de los partidos independentistas, entre otras razones porque el Gobierno se comprometió a favorecer esos intereses a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Por lo tanto, hay que pagar el precio, pagar la factura, algo que él se comprometió a hacer. Y no solo en términos de justicia, también en términos de financiación. Lo digo porque hoy María Jesús Montero no solo ha hecho estas declaraciones, ha hecho otras que han encendido enseguida la polémica entre otros presidentes de comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ha dicho María Jesús Montero? Que Cataluña es una comunidad autónoma singular que merece una financiación singular. Por supuesto, aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial, como vengo diciendo, desde la investidura del presidente Sánchez. Así que tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que ser capaces de impulsar un modelo que sea válido para todas las comunidades autónomas. Y aquí hago un llamamiento siempre al Partido Popular y ojalá podamos llegar a un acuerdo en esta materia y, por supuesto, también Cataluña tendrá que ver satisfechas sus necesidades de las competencias singulares que tiene esta comunidad. Bueno, si lo que quiere es llegar a un acuerdo con el Partido Popular sobre esta cuestión concreta, reconocer la singularidad de Cataluña no parece que vaya por el buen camino. Lo digo porque ya se han pronunciado varios presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular diciendo que con ellos no cuenten, que esto es un disparate. Escuchen, por ejemplo, al presidente andaluz, al señor Moreno Bonilla. Me parece la enésima cesión al independentismo, el enésimo cheque que paga Sánchez al independentismo para mantenerse en el poder y para intentar hacer que Illa supuestamente sea presidente. Así que yo me temo que este va a ser otro de los asuntos que haya que acumular en los próximos días al largo catálogo de controversia que están cruzando el partido gobernante y el principal partido de la oposición. Lo están cruzando, además, ya lo saben, en un ambiente muy tenso, muy acre. El famoso fango, por utilizar la terminología que ha acuñado el presidente del gobierno. Bueno, hoy la verdad es que a la hora de destacar algunas de las polémicas más interesantes del día nos vamos a encontrar con menos decibelios en este terreno. Alguna referencia ha habido, sobre todo porque en el Partido Popular de Madrid no se olvidan de las declaraciones que hizo ayer el presidente del gobierno diciendo que la sucursal del fango está precisamente en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayer ya le contestó con carácter casi automático Isabel Díaz Ayuso, pero hoy el portavoz del gobierno de Madrid, el señor Carlos Díaz Pache, ha querido recordarle a Sánchez que el fango no se expide como moneda de cambio en Madrid, sino en Moncloa. Pedro Sánchez está completamente perdido, ya no sabe lo que tiene que hacer y desde luego parece que está rabioso cada vez que alguien le pone límites. A él le gustaría ser un tirano, le gustaría ser un autócrata, que no tuviera ningún límite legal para perpetuarse en el poder. Ayer amenazó, dijo que el centro del fango era la Comunidad de Madrid, yo creo que la máquina del fango está en los sótanos del Palacio de la Moncloa. Y lo curioso es que hoy no le han respondido, por lo menos hasta ahora, hasta las 4 y 21 minutos, a mí no me consta que le haya respondido nadie del gobierno o del Partido Socialista. Sí que le ha respondido la vicepresidenta segunda del gobierno, que como ustedes saben está en graves problemas, Yolanda Díaz, digo en graves problemas porque ella ha tenido que dimitir como coordinadora de SUMAR después de la horrenda cosecha de las elecciones europeas. Bueno, Yolanda Díaz ha querido salir en televisión española, está que se lo tira, es decir, que cada vez que le proponen una entrevista y acepte, y por lo tanto está muy presente en muchos medios de comunicación, y habla del ambiente que el Partido Popular está creando con este tipo de intervenciones como la que acabamos de escuchar en boca del señor Díaz Pache. ¿Cuál es la conclusión de Yolanda Díaz? Esta. Yo lo que creo, siendo absolutamente respetuosa con la actuación judicial, es que esta manera de hacer política así es un disparate. Yo nunca he hecho oposición al Partido Popular en Galicia al señor Fejo con su esposa, con su hermana y con sus parientes. Y créame que cuando digo esto es que podría haberlo hecho. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Yolanda Díaz, que parecía mucho más interesada en hablar del Partido Popular que en hablar de SUMAR, que es el problema que en este momento concreto, dada la situación que se está viviendo en esa plataforma política, debería preocuparle, creo yo, con carácter prioritario, tendrá que poner un poco de orden. Ella dimitió, repito, como coordinadora de SUMAR, como consecuencia de los malos resultados electorales del domingo pasado. Y hoy jueves comenzaban las reuniones para ver cómo se procedía a la sustitución de Yolanda Díaz en la coordinación de SUMAR y cómo se ponía un poco de orden en ese maltrecho espacio político. Aunque es verdad que ya nos ha advertido Íñigo Rejón, el portavoz parlamentario de SUMAR, que no debemos esperar grandes novedades de la reunión de hoy y tampoco grandes novedades en los próximos días, que se lo van a tomar, dice él, con calma. Les anticipo, en realidad, que no pasará nada extraordinario. Es decir, básicamente lo que va a pasar es que iniciamos un proceso que, como ya hemos anunciado, pues va a ser largo, va a ser pausado, va a ser a otro ritmo y, por tanto, digamos, no esperen grandes sorpresas. Lo que van a ver es una dirección política que comienza una reflexión que ya nos gustaría que fuera solo nuestra, pero que están teniendo todas las izquierdas en toda Europa. Bueno, pues es jueves, es 13 de junio de 2024 y ahora, amigos, vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángel Sarrández, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. España se convierte por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza. La crisis inflacionista y la pobre calidad del empleo creado explican el aumento del riesgo de pobreza o exclusión social en España, que por primera vez empeora los registros de Grecia. Leticia Vaquero. Buenas tardes. Los datos no pueden ser peores para España porque en 2023 nos hemos convertido en el tercer país de la Unión Europea con más riesgo de pobreza y de exclusión social. Solo nos adelantan Rumanía y Bulgaria. De los datos de Eurostat se desprende que hay 12,5 millones de españoles en esa situación, el 26,5% de toda la población. Un porcentaje que va en aumento a diferencia de lo que ha pasado en los países de nuestro entorno tras la pandemia. En 2022 la tasa en España era del 26%, medio punto menos que en la actualidad. En Italia tienen un 22,8% tras haber rebajado el porcentaje en 1,6 puntos y en Portugal se han mantenido en el 20,1%. En el lado opuesto, con menos población con dificultades, están Finlandia y Polonia. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró este jueves que va a ser una realidad la reforma de la ley de extranjería para que sea efectivo el principio de solidaridad en el marco de redistribución de las competencias con los menores no acompañados como los que acogen Canarias. Esa reforma que nosotros tenemos comprometida con el gobierno de Canarias sobre los menores no acompañados va a ser una realidad y creo que a ninguna comunidad autónoma, a ningún partido político al frente de los gobiernos de las comunidades autónomas puede oponerse a algo tan importante con los más vulnerables. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insiste en que España haga indefinidos a los empleados públicos que encadenan contratos temporales durante años. La justicia europea sugiere que aunque estos trabajadores no se conviertan en funcionarios, su relación laboral con las administraciones debe ser indefinida y sucese solo sería posible por motivos disciplinarios. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer en el Congreso que su Ejecutivo transpondrá la normativa de la Unión Europea vinculada a la financiación de los medios de comunicación como parte del paquete de medidas para la regeneración democrática. Hoy, Yone Belarra, se ha pronunciado sobre la necesidad inmediata de que se formalice una ley de medios. Que es hora de aprobar una ley de medios, porque si desde los grandes medios de comunicación, desde los grandes problemas, se miente sobre la causa del problema de la vivienda, es porque tenemos personas y periodistas como Ana Rosa Quintana, que tienen 44 pisos turísticos, que se dedican básicamente a la especulación y que precisamente mienten por eso, porque tienen intereses económicos y políticos detrás de sus intereses. Sí, todo el mundo ha hablado muchísimo, yo creo que puedo alargarme un segundo. No, no, su tiempo ha finalizado. ¿Mejor? Terminen. Es que todo el mundo ha hablado muchísimo. Finalice, señoría. Gracias. Decía, aunque no guste escucharlo en esta cámara, que uno de los problemas es que se miente desde los medios de comunicación y que Ana Rosa Quintana, que miente permanentemente sobre la ley de vivienda, tendríamos que aprobar una ley de medios que lo que asegurara es que se sabe que tiene 44 pisos turísticos y también que tenga que reparar esos pulos que extiende sobre la ley de vivienda desde la misma tribuna, con los mismos minutos y con las mismas horas de tertuliar. El Pleno del Consejo de Mallorca ha rechazado el nombramiento como hija adoptiva de Mallorca de la princesa Leonor con los votos en contra de MES pre-Mallorca, las abstenciones del PI y el PSI-B y los votos a favor del PP y Vox. Gabriel Moreira, buenas tardes. Con los votos en contra de los nacionalistas y republicanos de MES, las abstenciones de los regionalistas del PI y el PSI-PSOE, que lidera la presidenta del Congreso de los Diputados, Francine Armengol. Solo han votado a favor PP y Vox, cuyos votos, aun siendo mayoría y gobernando en coalición en la institución, son insuficientes, puesto que este reconocimiento requiere de una mayoría de tres cuartas partes. A pesar de no apoyar la iniciativa, la portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, ha responsabilizado al presidente de la institución, Llorenç Galmés, del fracaso de la propuesta. Si no hay consenso, no debe incluirse en el orden del Día del Pleno. Nosotros no habríamos sometido nunca, nunca, a votar como hija adoptiva con votos en contra, señor presidente. No se imponen los honores y distinciones, son de todos los mallorquines. Por tanto, señor Galmés, usted es el único responsable y es un fracaso lo que está haciendo hoy, permitiendo este espectáculo político. Mientras la proclamación de hija adoptiva de la princesa Leonor no ha salido adelante, se ha suscitado consenso y ha sido aprobada la proclamación como hijo predilecto del artista mallorquín, Miquel Barceló. Las nuevas medidas interpuestas por Renfe sobre su compromiso de puntualidad entrarán en vigor el próximo 1 de julio. Con esta nueva normativa se dejará de indemnizar el 50% del precio del billete del AVE cuando sean de 15 minutos y el 100% del importe cuando el retraso sea de una hora Paula Serrano. Sí, Renfe ha eliminado las indemnizaciones que hasta la fecha ofrecía por sus retrasos en los AVE y se limitará a cumplir con la normativa española. La compañía destacaba por ofrecer un compromiso de puntualidad muy superior al mínimo exigido por la legislación, devolviendo el 50% del billete por un retraso superior a los 15 minutos y el 100% si el tren llegaba más tarde de los 30 minutos. A partir del próximo 1 de julio esta indemnización cambiará y solo se aplicará el 50% a aquellos que tengan una demora igual o superior a 60 minutos, mientras que para recibir el 100% se tendrá que retrasar más de 90 minutos. Aún así, Renfe seguirá distinguiéndose de la competencia a la hora de elegir la forma de cobrar esa indemnización. Si lo hacen efectivo o tarjeta, no habrá ventajas adicionales, pero si se escoge un vale de compra para otro billete, el reembolso será del 150% y si el usuario se decanta por los nuevos puntos Renfe, el reembolso llegará al 200%. En Valencia, condenada a 23 años de cárcel, la joven que degolló a su madre para pagar deudas de drogas, Juan Enrique Moyor. El magistrado impone 20 años y un día por el asesinato y tres años y medio por el robo con violencia y obliga a María Teresa a indemnizar con casi 85.000 euros más los intereses a su hermano mayor. La pena es un fruto del acuerdo de la defensa con el fiscal y la acusación pública alcanzado después de que se le acusara y admitiera el crimen en el juicio. El novio y la joven mataron a Ana Todaroa en Alcudia de Crespins, en Valencia, por una deuda de tan solo 20 euros con su camello, ya que le vaciaron la cuenta mientras el cadáver de la víctima se descomponía en el pasillo primero y después dentro de la bañera. Por último, Rafa Nadal ha anunciado en las redes sociales que no disputará el gran slam de Wimbledon, ya que, como ha asegurado, prefiere seguir jugando en tierra batida para preparar mejor su participación en los Juegos Olímpicos de París.